Maratón de Barcelona, aquí con uno de los jefes y con uno de los tíos que me hace una elección tremenda correr. Titan Desert, entre ceja y ceja y con un titular, que es el de controlar la diabetes. Claro, es de demostrar que la diabetes no tiene que ser el límite, o sea que es fomentar la actividad física, no hace falta marcarse una Titan Desert, es simplemente que la gente, sobre todo diabéticos, estén más conscienciados de los beneficios de la práctica física y sobre todo especialistas que deben de trabajar eso. La de la diabetes todo el mundo sabe su parte negativa, entonces vamos a motivarlos a que se sirven mejor y a que vean que con un control la diabetes no nos puede limitar nada, lo límite lo marcamos con nosotros. La diabetes es control y superación día a día. Eso sí, evidentemente, con más cabeza, más cuidado y con mucho ojo. Por ejemplo, hoy, ¿qué cosas llevas tú que, por ejemplo, yo que no tengo diabetes no tengo que llevar? Bueno, en mi caso hay una parte especial que es el menos diabético que puedo contar con él, que es el Descon, que es el Descon, que me hace un poco anticiparme a esos niveles que puedo tener durante carrera. Sobre todo, luego, es una, cambiar unas pautas antes, un control antes y algo que tú no puedas llevar, pues yo seguramente llevo más duro cosa que tú, seguro, porque llevo 8 ojeles para contrarrestar esos picos, esas posibles de alcohol, que, bueno, voy a poner una pájara, pero es mucho más fuerte. Y, bueno, esto te lo da también la experiencia, que es el no dejar de hacer, no tener miedo. Como es que es diabético, lo peor que puede tener es miedo. Si tiene miedo, está tirándose miedo a una hipo, miedo a tener una súper alta. Entonces, eso es lo que yo quiero demostrar, que no hay que tener miedo, ni mucho menos que la diabetes no controle, sino nosotros a ella. Hay un tío que admiro mucho también, que es tritiabetic, de la zona del Maresme, y fue la primera persona que me puso en contacto con todo esto, y enseguida pensé, hostia, el tío me lo habla con toda normalidad, me lo habla como si fuera yo, y como quien dice, hostia, tengo una llaga en el pie, tengo que vigilar al correr y cuidármela. Claro, aquí estamos haciendo la maratón para la Titan, que la temperatura será otra, que son más días, etc. ¿Qué cosas en particular tienes que tener más en cuenta? Bueno, como tú lo has dicho, es el calor. Nosotros contamos con las plumas de insulina. Tienes que tener en cuenta que la temperatura será correcta, porque si no, tu cuerpo, la asimilación no va a ser la misma. Entonces, eso es importante. Y estar muy bien hidratado, cuidarse mucho, los pies, son pequeñas cosas con diferencias del resto, aunque la vida es dura para todo el mundo. Pero bueno, nosotros dependemos de la insulina, y eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo muy bien, hay que tener en cuenta que las pautas que tú tienes ahora mismo no son las mismas. Porque tienes que bajar muchas dosis, porque ahí el gasto energético, el gasto energético es el doble, incluso que una maratón. Luego estar en un sitio donde una evacuación médica es difícil para cualquiera. Es un área diabética. Entonces, es una preparación que no es de unos meses. Yo llevo ya desde el marzo del 2008, que estaba con Marruecos, Turquía, haciendo muchas pruebas en bici, para ir de esto, haciendo pruebas, robos, pruebas, robas, hasta que ya te controle, y te concientes de que puedes hacer cualquier cosa. En este caso, lo cual es la Titan. ¿Y qué se siente cuando se consigue uno de estos retos? Que ya para un ser mortal, por así decirlo, hostia, suena a eso, eh, a, coño, este tío es un héroe y tal, pues, conseguirlo. Además, con un, digamos, hándicap añadido que tienes que controlar, pues es genial. ¡Hey! ¿Qué tal? La meta de la Titan, pues, la he nacido de mil formas, de todas formas posibles. Vamos a dejar tus datos aquí abajo, en la descripción, para que justamente, como quieres ser ese impulso, ese starter, para ayudar a otra gente, ahí queda. Además de todo el link a yoimirreto.com, que como sabéis, estamos ahí impulsando retos de la gente que dice, hostia, no, me falta un patrocinio, me falta una ayuda, me falta un empujón. Él fue el pionero de todo esto. Cuando hoy no existía yoimirreto.com, y con Joan Castallea, de reto.com, dijeron, hostia, vamos a montar algo. Y fue, como el embrión de esto, intentar a conseguir que bonitas historias, historias de su creación, fueran realidad. Así que, Joan, va por ti esto, muchas gracias. Vamos Joan. Va por ti. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. Vamos a acabar de correr la maratón juntos. Y a partir de aquí, empezamos una bonita, buena y fructuosa. Muy bien. Tío, a por ello. Vamos para allá. Espera. Ay, la cosa se acaba.